¿Cómo andan? ¿Cómo te llamás? Francisco ¿Vos sos seguidor de Juan y yo tuvelo? Sí Es joda, ¿vos? También ¿Pero cómo te llamás? Juan Pedro Juan Pedro, ¿vos? Yo Tomás ¿Vos? Diego de San José ¿De San José? La República de San José Qué grande, ¿se van a pescar? Nos vamos a pescar ¿Y qué van a pescar ustedes? En alguna corribinita En alguna corribinita Claro, lo que veo Bueno, dale, para que nos vamos a sacar una foto Dale, esta gente, por supuesto, siempre viene al puerto de Piscina Y es seguidor de Juan y yo ¿Me siguen, no? Sí ¿Y siempre le pones un like? A full A full, a full, dale Vamos arriba, Juan ¿Cómo te llamás? Martín de Montevideo Qué grande Tengo tres suscriptores Son acá, ustedes Vamos arriba Con todo Pará que nos vamos a sacar una foto Pará Aquí estamos